La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Les contó lo que se refiría en la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 El Espíritu de los Últimos Días El Espíritu de los Últimos Días El Espíritu de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Jesús, podéis tener el cariño, que yo voy a vivir, vivir la cariño, es tener el cariño, trabajar con los ojos, pasar con los ojos, con nuestra referencia de la vivienda, podemos pues ¿qué es lo que voy a vivir? Deber el cariño vivir la cariño significa tres sentimientos coger el cariño de la vida con las dos manos pero estáis un momento de consciencia nuestras comunidades, el único mucha gente de semana nos enteramos de cómo nos va la vida el cariño de maldición, el cariño de credición lo que hay de credición y maldición en nuestra vida, es un ejercicio de transparencia coger nuestro cariño con los ojos segundo movimiento, brindamos brindar es beber con otros significa que nos cogerimos y nos cuidar con otros en la gloria con la Dios en la iglesia uno que no es solo tiene un problema brindar yo quiero vivir contigo en esta comunidad en la iglesia con estos amigos con estas familias hay un brindis en la perecía por Cristo poner bien y finalmente tomar el cariño de las manos brindar y tragar tragar nadie traga un veneno tragar lo que ha tragado es el el cariño de la bendición el cariño de la bendición el es la perecía tragar significa y identificamos con el Señor el cariño de la sanación todos venimos rotos y un poco enfermos no hay nadie hemos sido sanados no estamos sanados hemos sido sanados esa es nuestra condición necesitamos la perecía para sanar para tragar la luz hay mucha gente que no podría tragar lo que tiene que tragar de la vida sino que es y de manera que a la paz quede confiudado con el Señor como que no partió para la vida de la paz ayuda para mí último libro de términos me parece que estoy haciendo propaganda de la vida tú eres cuando hace un momento y elegir a los no cristianos quieren comunicar a sus amigos no creyentes qué es el cristiano es sabernos amados apasionadamente de Dios y algo como una otra vez finalmente cursó y aquí somos un cajón de palabras y en ese cajón que somos hay palabras de la infancia que resuena algunas maravillosas y otras terribles dice en algunas personas lo que más resuena desde la infancia es que eres tonto no vas para nada no vas a cambiar lindezas que bloquean la vida y en cambio hablas de la escritura y la palabra que resuena de arriba abajo es tú eres tú eres la infancia cuando un buen quieres expresar con gestos ¿qué es esto? ser amados los dedos eucarísticos el señor tomó el pan en comunidad en la Eucaristía tú has sido tomado con el pan bendecido y bendecida partido y repartido este proceso vital se da en la Eucaristía tú has sido tomado tú has sido tomado tú eres un número tienes un nombre eres de casa se te quiere no tiene tus cualidades se te quiere porque eres tú con tu nombre eres tu madre necesita escucharlo vivirlo el atractivo de la comunidad cristiana es una familia que no somos un número el plan de la Eucaristía está para eso el plan de la Eucaristía es para partir en el mundo no eres gracias hasta que no eres no se te quiere hasta que no te lo en la Eucaristía en el Evangelio en la Eucaristía no tú eres el Eucaristía 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 ¿Has visto tus mazos? el Señor me ha llamado el Eucaristía a ti te conoce y te llama el Eucaristía hemos sido de intercindos cada uno en la Eucaristía tiene que ver única aquí tampoco hay de intercindos no hay de intercindos plan personal para que se ve qué plan tiene Dios para ti y cuál es su bendición para poner la salida de los humanos porque ha sido bendecido ha sido bendecida y ha sido partido en el partido lo del partido ese no hay que explicarlo porque todos los que hemos estado por estas dos puertas hablamos un poco rotos eso ya lo sabemos vivir es asumir la paz de cruz de conflicto de pecado pero partidos para ser repartidos para que nada más bajo el siglo de la bendición el sufrimiento y la cruz que nos puede amarrar envenenar encamijar y crecer bajo el siglo de la bendición nos afirana nos hace mejores más comprensivos más misericordiosos para repartirse y ojalá este plan va a ser largo comenzamos en la iglesia este transito y traspasado por la iglesia cada día cada libro en cada comunidad que podamos tender todos los sueltes para que la iglesia nos hace un proceso en su momento viva de la iglesia termino desde el día el otro día los profesores de religión ya estamos en proceso como me dicen los profesores de religión o los colegios cuando yo hablo de la iglesia es que es un proceso pero sí, claro tiene que acabar la educación tiene que acabar la edad educativa o educativa y les comentaba yo celebro la iglesia cuando me dijo parroquias o celebraciones de semana la capilla de la iglesia aquí el profesor de religión te digo a cualquier hora o mañana para recordar que te dé la gana avisa la secretaria que te plantas un cito, un conmigo y te compite de tu clase para celebrar de los cielos ya nos entendemos como todos en la edad escolar saborez a la iglesia y un familia con 12 años con sus mitas en esas celebraciones pequeñas y bañantes que la batizadora no puedes pagar los con 12 años todos hemos saborez a la iglesia desde ahí desde esos grupos pequeños familiares que la iglesia se hagan el grupo de la vida cristiana en este plan pastoral ya lo sabemos pero tenemos que ser creativos dinámicos valientes para que lo que nos da vida a nosotros pueda dar la vida a otros cristianos con los mismos derechos que nosotros se lo tenemos a la iglesia no quería tocar a este tema parecía que hoy en este inicio del curso pastoral centrar aquí en una edad cambiada es salir a la iglesia es encontraros con los mejores que tenemos entre todas todas la iglesia cristiana nos quiere momento como el futuro de la vida como dioses y peritoria somos el pueblo de Dios que peregrina en los territorios de Álava con un bien perdido la elaboración del plan de la organización ha servido para realizar nuestra reunión con el diócesis y con la iglesia de la Sala así mismo ha sido la razón para centralizar nuestra identidad y misión con la llamada que el Papa nos ha hecho a un remuner una conversación que se le da con sentimientos de la iglesia de Dios y en nombre de toda la iglesia si nos tenemos como pastoral que se nos presenta en este plan que el Espíritu de Jesús es posible nos proviste y nos suprema aduará haciendo posible así que entre en vigor desde este momento pidamos a Dios a nuestro Padre y a nuestro Padre de nuestra participación es un instrumento valido para todas las personas que ocupamos nuestra biócesis revitalizamos una visión que nos ha informado de la iglesia de la iglesia para poner un breve hoy también la dicho pero hoy no es porque porque creo que se oí por la voz de los sentimientos de todos los que estamos aquí y este es un momento de gracias y no sé si me acabará de llegar a hacer gracias pero la voy a un momento de todos en este momento hemos plan hay un vídeo que repite que este es lo tenemos plan tenemos plan pues hoy ya se ha sido visto lo aprobado lo firmado y está en mi cosa que se está desde hace unos minutos y es todo lo trae y después de este año la duda o bueno después de este año de preparación en este plan pues yo os tengo que resumir mi gozo mi alegría mi gratitud pero yo creo que es que se ha sido que son un hito que tenemos todos que hemos contemplado en esta carrera en esta vida el Papa nos ha recordado que no hay identidad cristiana sin la parte de un pueblo los investimientos que yo puedo ver de mis compañeros del Consejo de la Universidad de Pastoral de la Producción de Cristóbal del Procrex que son los investimientos no de cada uno son los individuos de todo el pueblo de Dios de toda la comunidad cristiana y también pensaba como estábamos aquí pues que somos pues los cofes para que no hay para facilitar los problemas pero me regalaba a Dios que nos ha hecho a favor los estudiantes mirad nuestra sangre mirad nuestra sangre no podemos prosimir de nuestras muchas cualidades de que queremos que no sepan los títulos que somos inteligentísimos que nuestras familias son las mejores hay de todo lo que decía el señor de nuestra economía no podemos poder que no poden pues que eso eso es lo que de nosotros es nuestra tradición en la tradición pero fijaos en medio de nuestra pobreza de nuestra pluralidad de nuestra práctica de las comunidades hemos ido aquí hemos ido aquí entonces se ve que de una manera que dentro de nuestra pobreza está actuando el Espíritu de Dios y que nosotros somos unos simples instrumentos que hacen que sirven de sangre en el Dios en nuestra vida y hemos llegado aquí mensalmente porque Dios está con nosotros porque hemos progresado en la estrecha del Espíritu del Señor y también hay otro otro que nos está en la otra espiritual que también para mí no tiene que ser importantísima de toda esta lógica para la que nos está refiriendo de humildad de humildad el Papa una época de sanidad para la misericordia el Señor ha visto la misericordia en la misericordia y es el mejor del Papa para la sanidad para la misericordia es que la misericordia en primer lugar es mi propia experiencia yo soy yo que estoy por la misericordia de Dios y si yo hago la misericordia es porque Dios es un mejor que se recorre en mi vida y eso es porque a mí me hace estar forzoso me voy a ir a esta casa que me recuerdo de repente que Dios me ama porque yo soy un pozo de gobernador en mi familia con mis dedos con mis tirados con mis mochitas con muchos besos soy el jefe de los espacios pero ahora desde aquí es yo también digo que soy instrumento de misericordia y la sanidad es que honda va a tocar la misericordia de ellos pero foto la otra y ser instrumentos de misericordia y yo creo que esto lo estamos viviendo y no nos olvido y esta casa que nos ha llenado de guía que nos ha llenado de la guía que nos ha llenado de paz y que nos ha hecho merecer una para nosotros porque a definitiva una es una para nosotros de nosotros es una para nosotros para Dios Dios parece que Dios goza atribuyendo dos cosas que en definitiva son regalos son regalos aplaudimos aplaudimos en nuestra felicidad con estas voces que salen de nuestra vida María con estas voces aplaudimos en definitiva a los que nos ha hecho y yo quiero un aplauso para Dios gracias